Bueno, quiero empezar diciéndoles que les agradezco enormemente que me abran sus puertas, que me abran las puertas de su casa para venir a saludarlas. Quiero comentarles que nos ha ido muy bien también, que no me dejan salir de los lugares a donde voy. Tengo recorridos de una hora y se me hacen de dos. Todo el mundo quiere que lo veamos, todo el mundo quiere la foto, el saludo. La verdad es que vamos muy bien. Quiero decirles que ahora que las veo, yo confirmo que lo que vamos a hacer cuando yo llegue a la jefatura de gobierno es lo correcto. Ustedes saben que soy la única candidata que está diciendo con toda claridad que mi compromiso a la llegada a la jefatura de gobierno son las jefas de esta ciudad. Y ese es el compromiso que yo vengo a hacer con ustedes. Sacar adelante a las jefas de esta ciudad. ¿Por qué? Porque además, como mujer lo sé, pero cuando las veo confirmo que estamos en lo correcto. Cuando a las mujeres les va bien, le va bien a la familia. Si las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en medicina, en apoyo, en alimento, en útiles escolares. Y queremos, para ganarle la batalla a la delincuencia, que todos los niños y todos los jóvenes estén justo en la escuela. Y quiero reconocer el trabajo que ustedes han hecho. Aquí en este predio hay más de 150 familias que se organizan y que salen adelante con la venta, la elaboración y la venta de tamales. Yo les quiero decir que eso es motivo de orgullo, de reconocimiento, pero vengo a generar un compromiso con ustedes. Además del apoyo que vamos a hacer en general para las mujeres, para las jefas, y que necesito que se comprometan a mandar a los hijos a la escuela, a ir a los cursos para papás, para mamás, que vayan a los cursos de nutrición. Gente como ustedes es con la que vamos a trabajar para capacitarlas y para comercializar sus productos. Yo les quiero decir que el primer año que lleguemos a la jefatura de gobierno, en nuestros eventos, cuando llegue a haber desayunos, cuando llegue a haber comida, cenas, los tamales van a correr por cuenta de ustedes. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Se los vamos a contar, nos vamos a organizar con la CELI para capacitarlas para consumir sus productos, pero también para que lleguen a diferentes lugares para ayudar a salir a nuestra gente adelante. Esa es parte de lo que vamos a hacer. Nada más les digo que le van a tener que chambear muy duro porque surtir al gobierno es muy pesado. Van a trabajarle más, van a requerir más gente, más equipo, más herramientas, pero eso es lo que necesitamos hacer por las mujeres de esta ciudad. Yo solamente quiero decirles que tengo claro que la gente está enojada, la gente está decepcionada porque han pasado muchos gobiernos y no les hemos resuelto muchos pendientes. Esto no lleva dedicatoria especial porque por ahí andan queriendo hacer problemas, andan queriendo interpretar divisiones. Yo no vengo a hacerle dedicatorias especiales a nadie. Lo único que está claro es que aquí gobernó Morena y Morena le quedó mal a la gente de esta delegación. Y eso lo vamos a resolver. Vamos a trabajar más allá de colores. Cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, voy a dialogar con todos. Porque a la gente ya está harta de oír por qué las cosas no se resuelven. La gente no quiere oír si es porque el gobierno del PRD, el gobierno de Morena, el gobierno del PAN. La gente quiere soluciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso me da mucho gusto trabajar de la mano con Humberto Lozano, que va a ser nuestro próximo alcalde aquí en Cuauhtémoc. Y les pido también para que hagamos un trabajo de equipo, que ayudemos a otra mujer que se va a comprometer a darle seguimiento a esto que acabo de decir, de trabajar con ustedes para comercializar sus tamales, sus productos y ayudar en sus casas. Quiero pedirles el apoyo para Dalia. Dalia nos va a ayudar. Dalia Bravo va a ser nuestra próxima. Y a ella le vamos a encargar justo el apoyo para darle seguimiento a este compromiso con todas y con todos ustedes. Me está yendo muy bien en campaña. Tanto que gente que no tenemos en la agenda quiere vernos, quiere reunirse con nosotros. Voy a Tlalpan porque adivinen a quién ya no aguantan en Tlalpan. La gente quiere vernos, quiere platicar con nosotros. Y voy derechito a Tlalpan ahorita a ver a muchas vecinas y vecinos que nos quieren saludar. Yo solo quiero decirles que les vamos a cumplir. Soy mujer de palabra y siempre donde hemos estado, le hemos dado resultado a la gente. Les quiero pedir sobre todo a las mujeres porque las conozco y sé que son chambiadoras, sé que son comprometidas. Quiero pedirles que me apoyen para que de aquí al primero de julio logremos tener la mayoría de votos. Yo sé que vamos a ganar, pero quiero ganar con muchos votos porque aquellos ya están preparando su escena de fraude. Ya andan diciendo que vamos a hacer fraude, que vamos a comprar votos, como si la gente de la ciudad no tuviera inteligencia. Ofenden la inteligencia de la gente. Les quiero decir que sí vamos a ganar. Como sé que aquellos ya se andan preparando para cantar fraude, ayúdenme a ganar con muchos votos para que no les quede duda que es la voluntad ciudadana la que va a decidir que Alejandra Barrales sea la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. ¿Sí me ayudan? Sí, cuento con ustedes. Ayúdenme a echarle muchas ganas. Ya casi vamos a llegar a la meta, ya nos quedan menos de 25 días. Vamos con todo, vamos a echarle ganas y ustedes pueden estar seguras. Cuando Alejandra Barrales gane la jefatura de gobierno, van a ganar las mujeres también. Aquí les voy a dejar tarjetas a Humberto, a Dalia para que las entreguen con ustedes. Son tarjetas para las jefas, tarjetas para ayudar a los chavos con el transporte gratuito y les pido a ustedes que nos ayuden con sus votos a ganar este próximo primero de julio. Muchas gracias, me he hecho a correr con las atlantas, que la pasen muy bien y que vengo a conmigo. Gracias.